Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad No imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón es la letra del piso también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Mejor abrir los ojos para saber lo que te toque está bien Y de cualquier modo que te toque está bien Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón es la letra del piso también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver 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 ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Ahí está por el tiempo! ¡Viene! ¡Gol! ¡Date! ¡Gol! ¡Onde viene! ¡Gol y Parra! ¡Gol! ¡Centro porque puede ser EGA Parra! ¡Gol! ¡Gol! ¡No tucio! ¡Gol! ¡Campeón! 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 ¡ΐindependiente! ¡Señoras y señores! Gracias por ver el video.